Blade of the Mortal Manji es un samurái sin amo en el Japón feudal, pero no es un samurái común, ya que unos misteriosos insectos llamados Ken Neshu se introdujeron en su cuerpo y le han proporcionado la habilidad de regenerar su cuerpo de cualquier herida, por más mortal que sea. Convirtiéndolo prácticamente en un inmortal, una habilidad que unos considerarían un don, pero que para Manji no es más que una simple maldición. Pero cuando en un intento de matar a Manji, acaban con su hermana pequeña, Manji decide vengar la muerte de ella e intentar redimirse matando a mil malhechores, para compensar las 100 personas que mató en el pasado. Pero en el camino de Manji se cruzará Rin, un adolescente que pide que le ayude a matar a los asesinos que mataron a su familia. Una petición que nuestro protagonista acabará aceptando y tomando bajo su protección a la joven, y la acompañará en su búsqueda. Encontrándose así en el camino a muchos otros enemigos, a los cuales Manji se encargará de matar, asesinar y mutilar, para llevar a cabo así su misión. ¿Qué? Entonces, Juan, ¿verdad? No, Juan, ¿verdad? No, Juan... No, Juan... No, Juan... ¡Gracias!